muy buenas bienvenidos hoy traemos al canal el juegazo de baloncesto callejero 3 contra 3 street hoop desarrollado por data is para neo geo lanzado en 1994 se trata del único juego de baloncesto para neo geo lo primero a comentar que hace unos meses el compañero leque basi sacó una partidaza de este juego en su canal y como siempre con unos comentarios muy divertidos y con una estrategia muy buenas para sacarle bastante provecho a este juego e intentar sacárselo con un solo crédito así que lo voy a dejar en la descripción del vídeo porque muchos lo conoceréis pero si no pues la verdad que un canal muy recomendable y lo voy a dejar como he comentado en la descripción del vídeo aquí estamos eligiendo ya el país que vamos a escoger a la selección española y como vemos hay nueve países nos tendremos perdón hay 10 nos tendremos que enfrentar a nueve países para completar el juego aquí estamos compitiendo contra francia y este juego por mucho lo conoceréis yo tuve la suerte de jugarlo al principio de los 90 en la sala recreativa y la verdad que un juego muy dinámico muy divertido muy adictivo con unas con una jugabilidad sencilla y directa y con unas solas partidas pues ya ya sabes cómo digamos cómo cómo tener el control con los jugadores e intentar intentar pasarte cada cada partido de los de los nueve que tenemos que ganar para llegar hasta el final de la partida y tenemos un mando manejamos a los jugadores con un mando de ocho direcciones y sólo hay dos botones en la foto que aparece a la derecha de la partida pues vemos qué qué el botón si estamos defendiendo pues sirve para bloquear y para saltar cuando vayan a disparar los enemigos pues como hemos hecho ahora mismo hemos saltado y hemos interceptado el balón y el botón así si estamos en ofensiva si estamos atacando pues sirve para disparar y si estamos de cerca ya de la canasta dentro del cuadrito de la zona caliente de la cancha pues haremos un mate el segundo botón si no tenemos el balón lo usamos para defendernos para para interceptar para intentar interceptar el balón y cortarlo y también para robarlo pegando pues manotazo a los jugadores e incluso codazos y si en cambio estamos con el balón como aquí ahora pues el segundo botón sirve para pasar hay que intentar ser muy directo en este juego y pasar lo menos posible aquí los interceptados el balón vamos ahora mismo 19 a 7 y cada partido se compone de dos partes la primera mitad la segunda mitad pero hay que ganar las dos partes si en la primera mitad que damos empate pues nos sacan de del partido no nos dan el game over y tendremos que echar otra moneda y en esta partida pues vamos a intentar pasarnoslo todo pues con una sola moneda y sin continuar vemos que se nos ha puesto aquí a la izquierda el super shot abajo que eso significa pues que es como un golpe de magia que cuando cuando hacemos cuatro canasta pues va subiendo va subiendo ahora mismo lo tenemos a cero ahora subió un poquito cuando tenemos cuatro pues podemos hacer el super show que es un disparo que es imparable que no lo pueden parar los enemigos y es conveniente pues claro pues lanzarlo desde el triple porque así tenemos tres puntos el mate es muy espectacular pero lo que vamos a intentar aquí es intentar conseguir el máximo la máxima puntuación posible ahora mismo tenemos 30 que está de lujo aquí no han metido estos tres puntos francia porque francia la verdad que tiene un una valoración de triple bastante bueno y ahora fijaros ahora tenía su pecho el enemigo y la máquina normalmente la máquina normalmente pues suele hacer cuando tiene super show suele hacer los mates que nos viene bien porque así después nosotros podemos hacer antes o después poder poder podremos hacer el super show triple y así le adelantamos por un punto hemos ganado este primer partido aquí viene la estadística de la estadística perdón la estadística del partido y los interludios de los partidos pues nos van dando un poquito de indicaciones de que valen es decir de del manejo de los manejos de los botones también aparte de lo que he dicho antes de los dos botones y que lo básico digamos para jugar hay también otra serie de combinaciones por ejemplo en los mates aquí aquí si aquí he hecho un mate pero otras veces si vemos que el enemigo nos va a hacer un pedazo de tapón con el momento que estamos haciendo el mate un poco antes de hacerlo pues le damos otra vez al botón y hacemos un amago como ahora hacemos una cinta pero que me ha salido mal pero normalmente normalmente pues sale bien y lo importante este juego pues porque este juego es cada parte pues dispone de cada parte dispone de un minuto y medio que en verdad es bastante poco entonces lo que tenemos que intentar hacer en cada posesión nuestra intentar meterla siempre o casi siempre y después intentar robarle el balón aunque sea un par de veces porque si no le robamos pero si no le robamos el balón pues como ahora lo hemos interceptado ahí y hemos tirado el triple y tenemos ahora mismo pues cinco puntos de más como vemos la música del juego es espectacular con ese ritmo de hip hop y también tiene un poquito de funky y una cosa también muy chula que viendo por viendo otra vez el vídeo del que pase pues no había caído en eso es que aquí la música incluso tiene letra porque tiene letra y van cantando van cantando rapeando la verdad que como dice el compañero les que no se le había visto a ningún videojuego y yo la verdad que tampoco en juego arcade no recuerdo yo haber visto un un juego con canción y con letra y la verdad que está muy chulo los escenarios también están muy guay este juego está inspirado en él en el nba jan pero aquí en cambio pues no hay reglas no hay la cancha digamos no tiene no hay fueras no hay fueras se pueden hacer no se puede hacer faltas es decir si tú le metes un codazo a un enemigo pues lo único que te puede llevar es un abucheo del público pero no hay falta ni nada solo hay que ir hacia la canasta intentar meterla y después por intentar parar algún alguna ofensiva de del país contrincante ahora mismo vamos de 10 sobre italia que está bastante bien vaya pedazo de mate que nos acaba de hacer con el super show mate imparable que no se pueden parar una vez que tiene el super show si lanzas eso es canasta sí o sí y aquí lo italiano normalmente un triple pero por ahora pues vamos también bastante holgado ya veremos a continuación que habrá ya partidas que partidos que nos va a costar pues un poquito más y que pasaremos por los pelos aquí también está aplicando en interludio que eso también es muy importante si estamos cerca de la canasta y lanzan los enemigos a nuestra canasta o nosotros lanzamos la nuestra si corriendo disparamos pulsamos el botón de disparos podemos saltar y también viene bien porque a veces podemos coger el balón y podemos pues machacar el balón en la canasta enemiga o si estamos la nuestra pues podemos interceptar el balón si fallan los enemigos aquí fijaros le estoy dando parece que le estoy dando pero no le doy aquí la estrategia que yo sigo es parecida a la del compañero que es base pero no exactamente igual pero estamos muy parecida yo juego prácticamente pues como jugaba en la época que ahí me pongo justo a la derecha de todo es decir cuando cuando salgo el balón el compañero se pone por arriba y por abajo que la verdad que es muy efectivo yo creo que los míos tiene más riesgo pero yo estaba acostumbrado a jugar así y siempre juego más me pongo a la derecha de todo y en cuanto saco el balón me voy a la derecha y doy un pase para que está abajo y después intento meterme la zona caliente corriendo y pego el salto del mate esto tiene riesgos sobre todo en las primeras partidas porque las primeras aquí ya no tanto porque creo que la tercera pero las primeras van más lento los enemigos y si así tiene y si no va rápido tienes cuidado te pueden pegar un manotazo y quitarte el balón pero paradójicamente cuando va pasando las partidas esto que hacemos en las partidas siguientes los enemigos van más a saco van más rápido hacia ti y lo podemos pasar es decir cogemos el balón digamos el primer pase lo cogemos por digamos de frente y después lo tiramos para abajo ahora lo vamos a ver y como suelen ir más rápido bueno ahí no hay no ahí no no lo podía hacer y no hay más ahí me la ha quitado como digo lo del compañero led yo creo que mucho más efectivo pero este la tercera partida ya veremos que en la cuarta quinta y sexta cada vez son más rápidos los enemigos y eso lo puede hacer mucho más rápido y a los enemigos como que van tan rápido que los pasos digamos corriendo y se puede hacer sin problemas hay que tener mucho cuidado en las primeras partidas como si se hace así que se hace digamos con el método de seguir para adelante todo tieso que la verdad que que recomiendo el compañero led porque a él no le he visto que se la quitarán en toda su partida de esa manera pero como está acostumbrado a jugar sin desde desde pequeño pues lo sigue jugando así y bueno y al final pues si al final se llega a todos a todos por todos los caminos se llega a roma no si estáis más cómodo de una forma u otra pues puede tirar de esa manera vale y nada y con paciencia porque son nueve partidos pero es un juego que en cuanto eche unas cuantas partidas le va a coger cada vez más destrezas más ritmo sobre todo también va a aprender más a interceptar la pelota y a robarle la pelota a los enemigos que es muy importante y sobre todo en la en las últimas partidas es más difícil robarle la pelota la pelota a los enemigos porque son más rápidos y también porque está el tema de la ram como dice el compañero led es decir la ram o la inteligencia artificial de la máquina que cuando que cuando digamos vamos ganando de bastantes puntos la máquina parece que se vuelve más fuerte aunque le demos aunque le demos manotazo no le podemos quitar la pelota y si está un poquito más por abajo pues se vuelve más susceptible a que le quitemos la pelota a que si hacemos algún tiro triple un tiro desde lejos pues que lo podamos meter etcétera es decir que se vuelve la máquina del contrincante más más cabronías cuando cuando vamos por delante y sobre todo cuando vamos mucho por delante y también cuando lógicamente porque se trata de una máquina arcade una saca monedas cuando cuando vamos avanzando y pasamos ya el tercer o cuarto partido pues ya más difícil quitarle la pelota e incluso hacer los mates sin que no haga un tapón aunque aquí he hecho una cinta que lo suelo hacer bastante el amago de hacer el mate después hago un amago me cambio de mano y la tiración por otro lado al más puro estilo Michael Jordan en sus buenos tiempos eso es lo bueno que tiene este juegazo que podemos hacer una virguería con los mates y con la pelota aquí vamos un poquito regular porque vamos perdiendo de uno y fijaros me quedan dos segundos que creo que va a tirar el enemigo voy a encordiarle un poco pero por poquito a veces la mete a veces de tan lejos no sé si el 50% quizá un poco menos pero a veces la mete y te jode toda la partida porque a lo mejor tú llevas echando una parte bastante buena y al final pues aunque fuera la primera parte te mete esa pelota y te manda para tu casa aquí el robador balón que eso lo hace bastante aquí como estoy ahora en cuanto lanza le doy al segundo botón aquí no lo he conseguido pero a veces lo hago y aquí pues va lo que comentó antes va más rápido los enemigos y así llego mucho más rápido la canasta y puedo meter la canasta rápidamente este juegazo tuvo una secuela que se llama el Dandrin de 1995 el juego se llama Dandrin 95 y la verdad pues me gustaría también catarlo y a ver cómo a ver qué tal está y si y si también pues tiene una jugabilidad bastante chula como su precuela hay cinco escenarios diferentes en el juego aquí estamos en este parque después también está la playa en un polideportivo también una cancha entre entre edificios vallada al más al más puro estilo nueva york con grafiti incluido y la verdad que la ambientación está muy chula la música es espectacular tenemos 10 segundos que es más o menos lo que tardo en llegar a la cancha haciendo un amago y todo y ya con esto con este tipo de queda no le va a dar tiempo al enemigo ni tirar si es bueno saber los tempos y normalmente yo tardo nueve o diez segundos en llegar a la cancha y hacer un mate o hacer un amago Taiwán que tiene una puntuación tiene una valoración en puntos tres triples que es brutal que es el equipo que que tiene mayor probabilidad de éxito en tiros triples aquí me acaba de cola uno y una putada porque a veces tú a lo mejor te estás matando por hacer los mates y los tiros de dos y esta gente pues si te descuida hay que intentar robarle el balón cuando tira aquí lo he cogido bien y bueno decir que yo en la época pues cogía el equipo de normalmente cogía el equipo de de francia porque estaba muy bien equilibrado en las valoraciones porque de los diez equipos pues están valorados en mate en tiro de tres puntos en velocidad y en defensa y yo y yo y me acuerdo que la gente que jugamos aquella época cogíamos francia y bueno pero me he decidido a coger la selección española porque en aquella época la verdad que prometía bastante pero todavía no había conseguido los pedazos de título y el palmaré que ha cogido el último año pero que ahora españa es de la grande potencia del baloncesto y actualmente ocupa el primer puesto europeo europeo mundial por delante de eeuu en el ranking fiba es decir en el ranking de palmaré y de campeonatos ganados y de partidos ganados está el primer puesto en europa y el mundo por encima y todo de eeuu es bicampeona mundial tetracampeona europea y tres veces sus campeones olímpicas una explosión que comenzó con el demoledor o gasol que hace poco lo metieron en la sala de la fama de la nba en el hall of fame el único español y el primer español que han metido en el hall of fame espectacular y también colgaron la camiseta de los later hace poco y bueno tenía mucha ganas de coger la selección española digo a ver si a ver si con la con la española puedo conseguirlo y aquí estamos y la verdad que es muy bien porque la verdad que pagas por la final se convirtió en lo que es una leyenda del deporte español y del baloncesto hace poco vi un partido que fue el perdón la semifinal la semifinal del campeonato europeo contra francia del año 2015 y vaya partidazo que se saca el tío se saca un partidazo con una prórroga que fue espectacular que la selección estuvo genial toda pero que el gasol estuvo en la prórroga que era de otro planeta y por eso le decían en los comentarios está de aquí de aquí de españa y bueno aquí estamos con un punto solo de diferencia contra taiwán pero ahora vamos a meter este tiro y al final quedamos de 3 la verdad que los controles del juego son muy intuitivos los botones también también se puede hacer una ley hub que en esta partida no la hice pero en la anterior que termine si la hice que la ley hub es cuando estamos fuera de del área atacando pues le damos los dos botones a la vez y si hay un y si hay un compañero pues cerca de la canasta pues acerca a la canasta le pasamos el balón y en el aire coger balón y machaca la verdad que es muy espectacular pero en esta partida no la ha podido hacer estamos con los todos con los todopoderosos americanos en aquella época en el 93 pues pues era espectacular después de el dream team con michael jordan scotty pippen etcétera nar barclay espectacular la selección de aquella época de de los americanos dicen que puede ser la selección más buena de la historia de baloncesto hay comentar también que que cuando di por segunda vez la partida del compañero les me pasó lo mismo que él porque no me acordaba no me acordaba que comentó eso cuando lo vi hace meses es que grave grave la y la inp de la partida del juego que se trata del carrete del juego que eso se utiliza también para los torneos arcade y eso porque eso el carrete ya con eso está grabado la partida con eso no se puede hacer trampa pero cuando cargué la inp cuando llevaba dos o tres digamos no eran partidos sino que llevaban dos o tres canasta nada más a partir de tercera canasta los jugadores se volvían locos y pasaban del balón los míos y se iban para para público se iban corriendo para otro lado como si estuviesen dopado y no sé estuviesen dopado y le hicieran falta y estuviesen buscando pues otra dosis de las drogas de las drogas que estuvieran tomando porque se iban corriendo y no me acordaba lo que dijo les pero por lo visto pues pasa de que en algunos juegos de negocios pues pasa eso que aunque tú grabé la inp después la carga y se vuelve loco por tema de los imputas y entonces pues también me dio mucho coraje porque me había hecho la partida pues una vez que tenía preparado juego me lo hice en la segunda partida que probé y yo hostia que bien que fácil que a la segunda caigo ya y me y al final pues me bien pastel y el pastel ese de la inp me dio en toda la cara el pastelazo y digo esto que me dio un poco de depresión porque claro después de hacerte un juego de arcade ver que no lo ha grabado pues nada pues volví a jugarlo y esta vez no cayó tan fácil tuve que echar cuatro o cinco partidas pero al final cayó y la tuve que grabar por una captura de una captura de una capturadora de vídeo con action la grabé de dos de dos formas diferentes por si acaso con la capturadora de action y también con el geforce que tengo aquí en la tarjeta gráfica de la envidia y la verdad que me pasó lo mismo que le hice un computador pero bueno lo volví a disfrutar porque la verdad que es un juego que no es muy difícil y nos cargamos a los estados unidos si se trata de un juego que no es muy difícil pero aún así aunque tú lo lleves preparado te pueden echar en la tercera partida o la cuarta que no significa que aunque vayas bien vaya a llegar a la última o la penúltima porque es un juego de momentos que es importante pues de aumento también un poco de suerte de intentar coger y meter todas o casi todas tus posiciones y después intentar robar algunas defender bien cuando llegan a tu canasta por intentar estar al lado de ellos saltar por si falla en la canasta como ahora aquí no lo ha fallado pero si no la falla saltar corriendo para intentar coger la pelota en el rebote muy importante coger las pelotas los rebotes en los pocos rebotes que hay porque la verdad que los enemigos pues fallan poquísimo aquí la ha vuelto a meter pero en alguna alguna vez lo falla y si lo falla pues hay que intentar saltar pues para cogerlo o intentar robar el balón como ahora que lo he robado me he ido para el triple y así podemos tirar un triple y anotar tres puntos el super show se puede hacer toda una segunda vez pero pero es difícil porque habría que meter ocho canastas y yo creo que en esta partida sólo lo vamos a hacer pues sólo lo vamos a cargar una vez y lo que comentaba al principio del juego pues se puede disfrutar mucho este juego de emuladores también está la nintendo switch que creo que vale 7 euros 7 euritos y también creo que está en la keyboard en la play 4 y en juego que también recuerdo haberlo jugado con colegas porque para doble es súper adictivo es muy rápido de jugar y te echa una risa te puede echar unos piques muy buenos es un juego rápido fácil de jugar me recuerda al winjammer también para jugar a doble y que más que más cosas decir este de este juegazo pues si queréis hablo un poquito de la partida ahora mira he hecho un rebote he cogido un rebote que la verdad que viene muy bien y le estamos dando por ahora le estamos dando fuerte y flojo a los coreanos pero hay que tener cuidado porque en cuanto a lo mejor te quita una pelota y mete un triple ya ya se ponen empatados o incluso adelantando y nunca hay que nunca hay que bajar la guardia en este juego hay que coger un rebote pero me ha vuelto a coger la pelota los tapones son más fáciles con los primeros equipos pero después cuesta bastante hacer un tapón tengo el super show activado así que ahora lanzaremos un super triple y los escenarios pues están muy chulos vemos los fondos que están muy bien que hay hasta movimiento los fondos hay gente que se están ejercitando hay otro que está moviendo una pelota el perrito sale ahora para felicitarnos y aquí de aquí de nuevo está la estadística del juego y nos queda alemania y creo que china los alemanes son duros los alemanes son duros no me acuerdo cómo quedó en este partido pero alguna vez me ha hecho la puñeta y me ha echado de la partida aquí tiene suerte y le he robado la pelota y llevamos llevamos de cuatro mirad he cogido el rebote y vamos de seis que esto es difícil de ir de seis de seis puntos y ya lo que he comentado ya cuando... ah mira he cogido otra vez el rebote pero yo creo que aquí me lo me ha quitado porque eso ya de... ah no mira de ocho pues mira no me acordaba yo que empecé tan bien este penúltimo partido y ahora vamos a hacer un triple y nos vamos a poner de nueve puntos que la verdad que está genial la verdad que el penúltimo partido encima le hemos quitado la pelota ahí no ha entrado la pelota y perfecto 11 a 4 que la verdad que está muy bien este juego pues si vamos de 3 o 4 puntos para arriba por arriba digamos pues está bastante bien y aquí acabamos pues de seis así que la segunda mitad del penúltimo partido pues pues va a ser bastante cómoda y la verdad que estos juegos de neo geo son espectaculares y con una jugabilidad muy chula y también me recuerda un poco pues al de golf al neo turf no creo que se llamaba al de golf que era otro juegazo que daba igual que no te gustara el gol o que no lo entendiera o que no lo diera mucho en la tele pero jugando ya una poca de partida tiene una jugabilidad muy intuitiva y muy directa y te enganchaba un montón y están de 4 y fijaros anti vamos de 8 y se ha puesto ya solo de 2 machacamos de 4 que 4 ya es un corchón bastante bueno para para afrontar el resto del partido y estamos ahora mismo de 4 ahora no harán me imagino que un mate nos podría haber hecho un triple que no hubiera jodido más pero no ha hecho un mate el super shot creo que no nos va a dejar el super shot de frigo de chocolate sí el super shot el super shot el super shot creo que no lo va a poder hacer o sí sí, creo que no lo va a poder hacer pues fijaros que viene porque vamos de un punto ahora vamos de 4 y ya con 4 solo le queda una posesión a los alemanes y de igual que lo metan no lo han metido pero hubiera dado igual que que hubieran aceptado que pasamos a la gran final la gran final con los chinos que bueno que yo creo que ni en sus sueños se hubieran imaginado los chinos esta una final callejera aquí de este de este genial videojuego pero aquí están los chinos y bueno también los españoles que tampoco tampoco el año 90 esta pues se cogía mucho pero bueno pero ahora pues le da una una oportunidad después de de eso hay que creer en ello porque la verdad que tiene un par mare y tiene ya una historia que son la hostia así que aquí están ya a punto de intentar ganar el campeonato de básquet callejero con la selección española hemos tenido suerte y hemos cogido la pelota y ahora mismo vamos de 2 menos mal que hemos cogido y eso la verdad que me suele salir y viene genial no hemos podido coger el tiro pero era de 2 menos mal que no era de 3 un super tiro y estamos de 5 la verdad que muy bien y también hemos tenido suerte aquí porque sí creo que los chinos tienen tienen una estadística de triple bastante buena pero hemos tenido suerte y hemos podido coger agarrar esas pelotas antes de que entraran en la canasta que eso sería falta en el baloncesto normal una vez que antes de llegar a la canasta coge la pelota en el triple pero aquí da igual aquí vale todo y bastante bien porque vamos ahora de 5 hay que tener cuidado ahora de que no nos quiten la pelota como aquí que no hemos tenido suerte me machacan estamos solo de 3 se va a poner fin al partido emocionante se pone chulo nuestro jugador se pone así con las manos diciendo qué pasa qué pasa aquí y aquí pues he sartado corriendo he podido coger la pelota y nos ponemos de 7 bastante bien bastante bien la verdad la verdad que hemos estado a punto de perder aunque nos metí un triple ahora pero si metemos aquí pues no pasa nada de 6 puntos y encima tenemos super shot ahora nos hemos pasado un poco más canutas en algún partido de la liguita de la liguilla intermedio pero aquí en el último en el penúltimo la verdad que lo hemos pasado bastante bien bastante sobrado y termina con este mate de los chinos que no vale para nada este espectacular mate porque ganamos de 5 y nos dan pues la enhorabuena por haber sido los campeones de este gran campeonato callejero aquí está pues ese jugador americano con el balón que parece Chucky O'Neill o alguien así y aquí están ya pues los créditos del juego que está muy chulo aquí en la playa con la patinadora allí a fondo dándonos ánimos aquí está todo el equipo técnico de los gráficos los testers etcétera la música que es espectacular también está el speaker que no sé si lo comento a la partida que es el tío que va hablando que está muy chulo así que nada voy a poner las iniciales aparecerá esta partida en la que y la que no pude grabar en la NP así que nada muchas gracias por ver la partida espero que haya gustado mucho este juegazo que lo haya recordado y que lo juguéis de nuevo y si no lo conocéis pues que he hecho una partidita y lo dicho hasta el próximo vídeo y muchas gracias por verlo hasta el final chao y 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